¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Contragolpe. El estelarísimo campeón mexicano Juan Manuel Márquez quiere efectuar un combate más antes de retirarse, pero una lesión en una rodilla se está interponiendo. Se está hablando de un probable combate de revancha frente a Floyd Mayweather. Pero como bien dice Juan Manuel Márquez, Mayweather sencillamente peleando en su patio en Las Vegas, pues los jueces, si va a la distancia, lo van a favorecer. Y de la única forma que se le puede ganar es por knockout, pero es muy difícil hacerlo frente a un boxeador que constantemente se está moviendo y que no se entrega a la pelea franca. Por lo tanto, todo parece indicar que Márquez no va a tener la revancha con Mayweather, a no ser que las condiciones cambien. Se habla también de Cale Brook, el nuevo campeón mundial peso welter de la Federación Internacional de Boxeo. Una pelea que sería fuerte porque el británico es un boxeador duro, pero tampoco muy atractiva para el mexicano. Juan Manuel Márquez definitivamente de una conducta intachable, tanto dentro como fuera del ring, no tiene que probar absolutamente nada más en el boxeo. Campeón mundial en cuatro diferentes divisiones, es uno de los grandes, entre los grandes en toda la historia del deporte y es un futuro miembro del Salón de la Fama. A sus 41 años de edad, ya se espera que en las próximas semanas anuncie su decisión si se retira del boxeo o efectúa un combate más. En mi opinión, si analiza la decisión con el corazón, va a volver a pelear definitivamente. Pero si lo hace con la cabeza, yo creo que va a anunciar su adiós al deporte que tanto ama. ¡Gracias! ¡Gracias!